¡Hola a todos! Fue realmente interesante porque pudimos volar, por fin podemos volar en Free Fire, en Free Fire podemos volar, la verdad no sé por qué salen estas armas si todas son iguales, salen un montón de armas y todas, todas son iguales y si no, pues a ver si encontramos una diferente, allá hay un vato, allá hay un vato, allá hay un vato, pero antes de ir por ese vato quiero decirles que si son nuevos en este canal se suscriban y me dejen un like para que sigamos trayendo este tipo de contenido, si veo que este, este video tiene, ay no amigo, si veo que este video tiene demasiados likes vamos a traer la segunda parte de jugando este modo de juego, así que todo queda con ustedes, yo no digo más, ¿por qué? ¿por qué tiro el arma? ¿por qué tiro el arma? siempre me acostumbro a estar recargando el arma y pues ahorita que le doy a recargar se cae la arma, no puede ser, no puede ser amigo, no puede ser, pero no tenemos nada de vida, así que hay que curarnos y vamos por el vato que está allá, ¿lo ven? míralo, 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 no sé si pueda, ¡eh! ¡ah! se me olvida que no tengo que recargar la arma, fuck me, fuck me, vamos a ver dónde estás, ¿dónde estás? es que, o sea, no es que me guste mucho este modo de juego porque te pones a volar y te pones a campear y pues como que, como que no sé ¡ah! ay, amigos, si te mato serás mi primera kill, bro, serás mi primera kill en este modo de juego, así que tú sabrás si quieres ser el primerito, el primerito como que le estamos dando 13 y 13 y 13 y no se muere este vato, otros 13, es que este vato no muere, no puede ser, no, oh, por fin murió es que fuiste mi primera kill, brother, fuiste mi primera kill, siéntete orgulloso porque no cualquiera es mi primera kill, ¿eh? a la vez, ¿eso es un team? son, son team o soy yo, son team o soy yo, a la vez ya no vinta, Dios santo, no no, 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 es que eran team, a ver, volteate, Miko, eran dos, ¿no? si no estoy mal, eran, amigo, que murió el otro, que murió el otro si eres nuevo en este canal, no sé que haces con tu vida, compañero, suscríbete, mira, 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 mira ya casi llegamos a los 3.000 suscriptores, solo nos faltan 600 en este momento, así que, mira, 600 los obtenemos en un mes así que, suscríbete, porque mi gato está volando, porque si no, mi gato está volando Acá hay un vato Y yo sin armas Hay un vato Y yo sin armas Pero, a ver El pink está a favor o contra mío Tercera partida del día No sé por qué presiento Pero esta partida vamos a quedar Mínimo top 10 Mínimo top 10 Y dirás, ¿por qué, Kevin? Pues ni yo sé, pero Mi instinto me lo dice Siempre váyanse y guíense por su instinto A ver, mi instinto dice Que hay un vato acá a la izquierda Así que Si todo está bien No, pues, no, pues, no hay nadie No, pues, no, sí, sí había alguien Sí había alguien, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Tú ni! ¡Brother! Es que, es que como le hacen esto Y luego, este también es Meco Porque se le cae la arma Se le cae la arma Ojalá y te maten Ojalá y te maten A ver Si te matan Si lo matan Todos dejen su like Y todos se suscriben Y si no lo matan Pues todos comenten No, pero se lo mataron Así que Todo aquel que esté viendo este video Suscríbase Suscríbase Este Cuarta Quinta partida del día No sé ni cuántas partidas Llevamos en este video A lo mejor ustedes estarán viendo Un video de 6 7 A lo mejor hasta 10 minutos No saben cuánto tiempo Yo llevo grabando No saben cuánto tiempo Yo llevo grabando Y luego escucho Un manco por acá Que A ver Bueno, tan siquiera tenemos Una arma Es que si me ¿Dónde está? ¿Lo escuchan ustedes? Y se fue volando el meco Se fue volando A ver Asómate Kevin A ver Se imagina Es que te la vamos a Te la vamos a Se la vamos a empurrar Como inútil Imagínase Esta cosita roja Dice que lo estamos apuntando Y yo no veo que le bajemos nada A ver, a ver Brother 11 11 Eh, no veo la cosita blanca No veo la cosita blanca Ahí está A ver, brother Vete a otro lado Porque ahí está la nube Compañero A ver Ya no te veo Ya no te veo Ya no te veo Compañero A ver, ¿dónde estás? Ya Ya desapareció Ya desapareció No te dirán los reyes magos A ver, bueno Tan siquiera no vamos mal De pink Como hace rato Espero y no subas Mendigo pink 84 Vamos bien de pink Vamos bien de pink Espero y la zona Se haga cada vez Más corta Más chiquita Para que vayamos No se puede realizar Esta acción Míralo 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 No, 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 no me digas que la zona me va a matar No, 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 te chingas la arma porque yo me voy Ay, te queda aceite, 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 aceite Se fue de la zona, me voy a matar Y luego yo sin vida Y luego yo sin vida Ay, no, no, no Ya, zona, tranquila Ay, ay, ay No, no, no Nada, 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 nada Uf, perfecto, perfecto Pero no tengo ni A ver A ver, a ver, a ver, espérate, espérate, espérate Déjame, déjame No, no me puedo No me puedo curar, es, es neta No puedes, no puedes recoger, ¿por qué? ¿Por qué no puedes recoger? ¿Por qué no la puedes recoger? A ver, no sé qué partida es esta Pero allá va cayendo un vato Voy a agarrar lo antes posible Una arma Dije una arma, bueno, aunque nunca viene mal Un chaleco, ¿verdad? Nunca viene mal Y un botiquil Que para nada Nos sirve en estos momentos Porque necesitemos un arma Porque escucho a alguien Te metimos un headshot Que ni tu mamá te cree A ver, vamos acá Escucho No escucho Sí, escucho a alguien Lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho Ya está, ya está, ya está No, ya, 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 compañeros, ya A ver Soy muy malo en este modo de juego Y en cualquiera Así que hasta acá vamos dejando este video No sé cuántas partidas hayamos jugado Pero si quieren una segunda parte de este modo de juego Dejen su buen like O pongan aquí en los comentarios Que otro video quisieran Para el siguiente Así que hasta acá dejamos este video Espero que les haya gustado Si les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos en la próxima Chao, chao ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbete al canal!